No somos pobres nosotros los pueblos indígenas, al contrario, somos muy ricos porque tenemos la naturaleza y está viva. Nosotros como mujeres indígenas siempre decimos, no somos las que representamos nosotros a Pachamama y somos las mujeres indígenas que más nos preocupamos de la Pachamama. Y la alimentación nutricional, el tema de las semillas, la mujer es la que entiende. El tema de la alimentación, la mujer es la que entiende. Las mujeres también muchas veces en mi comunidad están muy discriminadas, que tú eres mujer no vas a hacer nada, no es así. Estos espacios es muy importante porque nos aprende a despertar nuestros conocimientos o nuestros pensamientos. Como es que también los jóvenes podemos incidir en cuanto a política, pero una política en el buen sentido de la palabra, para que la seguridad alimentaria se pueda aplicar. Gracias. 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 Gracias.